Bienvenidos a Entorno Económico, el espacio en el que le damos respuesta clara a los problemas económicos de todos los venezolanos. Hoy, como siempre, estamos acompañados del profesor Antonio Paiva, profesor universitario y economista. El tema que quisiéramos abordar hoy, un poco para dar respuesta a las angustias de los padres que estas últimas semanas han tenido que enfrentarse al gasto de los útiles escolares un poco fuera de tiempo, porque sabemos que era un gasto que se prevía hacer en septiembre, más acercándose a la fecha de inicio de clases. Sin embargo, dada la acelerada inflación, los padres han tenido que asumir esos gastos ahora, un poco a destiempo y para ganarle algo de tiempo a la inflación. Profesor, ¿cómo está? Gracias. Una afirmación de entrada para disipar un poco... Las angustias. La pesadumbre que este gasto implica. Todo gasto que haga una familia en función de la educación de sus hijos es correcto, está justificado. Hay que hacer el sacrificio porque a esos muchachos les va a tocar enfrentarse en un mundo en donde las telecomunicaciones y la informática van a ser el lenguaje cotidiano. Quien no sepa eso pues será un analfabeta funcional. De hecho, los muchachos muestran una gran disposición a jugar con el teléfono móvil celular de los padres o los videojuegos o con la computadora y ya se les nota pues una diferencia muy marcada con respecto a generaciones anteriores porque desde que ven las comiquitas en la televisión, la velocidad con que los cuadros pasan hoy en día les va abriendo la mente pues a los nuevos espacios del conocimiento. Entonces, esa afirmación no solo es para calmar el dolor en el bolsillo, sino porque efectivamente en economía uno de los elementos fundamentales es la competitividad. Un estudiante hoy en día que no maneje los instrumentos de comunicación, el internet, está definitivamente fuera de mercado. Tú no tienes mucho tiempo de graduada y prácticamente lo que tú aprendiste en comunicación social en tu universidad hoy está totalmente cambiado. Es decir, hoy yo debo confesar, cuando la primera vez que entramos a este estudio, pues me asombró que en un espacio relativamente pequeño haya tanta tecnología concentrada. Recuerdo las primeras entrevistas que me hicieron en otros canales, pues el espacio y los equipos, los aparatos, tenemos otra generación y una cosa totalmente distinta. Ahora bien, el enfoque de inflación por supuesto lo absorben todos los bienes y servicios que se ofrecen a las personas. En este caso estamos frente a lo que llamamos en economía una demanda inelástica. Es decir, que no importa cuál sea el precio, el usuario, el consumidor debe gastarlo. Es decir, a un niño que tú tengas que comprarle tres chemis, cuatro pantalones, no le puedes dar un discurso, tienes que comprarle los pantalones y la camisa porque eso es lo que él va a necesitar en su desarrollo escolar. Entonces es compulsivo para los padres tener que hacerlo porque están absorbiendo los niveles de incremento de precios. Pero además ante una situación que no hay alternativa, que no hay salida porque ya bastante deteriorada está la educación y lo que los padres deben exigir es que en el colegio efectivamente, y eso sí es más que un consejo, una sugerencia profesional, que estén pendientes de que el colegio efectivamente esté cumpliendo con lo que ofrece en cuanto a la calidad de los profesores, en cuanto a los programas que los niños y los jóvenes están recibiendo y en cuanto a que se desarrollen actividades que los capaciten efectivamente para un mundo lleno de competitividad. Profesor, la semana pasada hablamos sobre el tema de las vacaciones. Agradecemos a la audiencia que fue tan interactiva con este tema. Dijimos, usted insistió varias veces, en que no vale la pena endeudarse por vacaciones porque, bueno, es un gasto que no debería implicar un compromiso financiero de ese calibre. A futuro. Exacto. Sin embargo, con el tema de los útiles escolares, ¿esto pudiese traer como consecuencia que los padres hagan uso de sus tarjetas de crédito y efectivamente adquirir unas deudas a pagar a futuro? Sí, esto necesariamente es un gasto que hay que hacer. Yo sugiero que se haga con ahorro de otras cosas. Es decir, reducir un poco el gasto en comidas, en comidas, digo, fuera de la casa, me refiero a restaurantes, peluquerías, gastos que puedan ser recortados para no negarles a los niños lo que para ellos va a ser imprescindible. Ok. Y si hay que endeudarse con la tarjeta de crédito o con algún otro mecanismo, pues lamentablemente no queda otra opción. Ok. Tú no puedes llevar a un joven de bachillerato al colegio sin una computadora en el hogar que él pueda realizar ahora las tareas y las actividades. La información está corriendo a una velocidad tan grande que es imprescindible que en cada hogar donde exista un joven estudiando secundaria o incluso ya en primaria, cualquier niñito te sorprende a la hora del almuerzo y te dice, tía, ¿qué es lo que está pasando en Grecia? Sí, puede pasar. Exactamente. Entonces hay que suplir esa información de la manera más acertada posible y ello va a implicar evidentemente que las familias van a tener que reorientar su presupuesto ya golpeado por la comida, por el transporte, por el vestido y el calzado con el gasto en educación y en los útiles escolares de la nueva generación. Profesor, aunque es claramente lógico que el gasto de la educación de los niños lo asuman sus padres, sus familias, ¿qué papel debería jugar el Estado de alguna manera si pudiese aliviar un poco con algún tipo de subsidio a la economía en los sectores menos privilegiados para ayudarlos en esta materia? Profesor, evidentemente que el presupuesto público tiene un inmenso gasto. Es decir, uno de los rubros donde el gobierno gasta más es en la educación. Allí yo pienso que el problema… ¿En qué aspectos de la educación? ¿Infraestructura? En general en todos. Si bien infraestructura es lo que más se ha descuidado y eso implica que las escuelas, los liceos físicamente estén muy deteriorados, los laboratorios estén poco dotados, la iluminación, es decir, los aspectos físicos están muy descuidados por la propia situación crítica y porque si nos ponemos a meterle el bisturí a ese presupuesto, pues observaremos que la mayor parte está orientada a un gasto burocrático extenso, en muchos casos inútil. Hay un ministro de educación, hay un ministro de cultura, hay un ministro de educación superior, cada uno de estos ministros tiene tres choferes, tiene cinco secretarias, tiene yo no sé cuántos guardaespaldas. Es decir, debería reorientarse para lo que efectivamente es la educación de un país, que es la calidad de la enseñanza y del sistema educativo. Allí hay un problema crítico severo que estamos sufriendo, no solo los profesores universitarios, que tenemos una remuneración, un salario absolutamente ridículo en términos internacionales, no llega a los 70 dólares. Es lamentable. Sí, sí. Los maestros, pues por supuesto, peor pagados en bachillerato, no hay profesores de física ni profesores de inglés disponibles, porque el que sabe inglés, pues busca un trabajo mejor remunerado, el que sabe física se va a trabajar en alguna... En casas particulares también. En casas particulares o en algún sitio donde requieran habilidad numérica que ellos tienen. Y de verdad que nuestro plantel docente se ha ido rezagando en cuanto al conocimiento, en cuanto a los avances de la cultura, de las humanidades, de las ciencias, de las ciencias sociales, de las ciencias gerenciales, porque no hay ningún estímulo para actualizarse. El profesor sale de clase a ver cómo encuentra una actividad remunerada por allí que le complete un salario miserable. En ese sentido, pues yo pienso que se requiere que la educación preescolar y que la educación primaria, sobre todo para los sectores de menores ingresos, de menores recursos, tenga una transformación hacia la calidad, hacia la excelencia, porque lo único que uno observa es que ha tenido una transformación es hacia la ideologización y en cuanto a respaldar las posiciones ideológicas por demás, llenas de polillas y de telarañas que tiene este gobierno, en niños que lo que necesitan es saber qué es un bit, qué es una conexión y no estarle hablando de banderas rojas, ni de barbas, ni de estupideces que ya no tienen nada que ver, sino para los que les encanta la historia. Profesor, estos momentos de crisis pudiesen plantear también retos a la creatividad, no solamente de los padres, sino también de los colegios. ¿De qué manera ahorrar, por ejemplo, en el uso de papel, migrar en la entrega de tareas a formatos digitales, etcétera? En esos aspectos que pudiésemos aconsejar. Eso es correcto, eso es lo que hay que hacer. La dificultad mayor es que hay que entrenar a los maestros y a los profesores en esto. Sí. Hay niños, hijos de una pareja de profesionales, que están mucho más avanzados en el uso de la computadora, del internet, de las redes sociales, que los propios maestros, que tuvieron una educación muy poco completa en este sentido, porque eran todavía las etapas iniciales de estos desarrollos y evidentemente que ya hoy en día el costo del papel obliga al uso de medios alternativos. En ese sentido, debería haber mucho más oferta por parte de los propios colegios, de las bibliotecas, de los liceos, de las propias universidades, para que los estudiantes tengan acceso a estos medios que abaratan la educación. Igualmente, el poder desarrollar programas que complementen la formación del estudiante a través de los canales oficiales, que tú los ves y están llenos de propaganda, de política y que deberían complementar la labor de los maestros. Y un consejo que yo les doy a los padres es que se ocupen de la educación de sus hijos. Chequeen sus tareas escolares, hablen con ellos sobre lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el ciberespacio, lo que está pasando en un mundo cada día más globalizado. Estimulenle su curiosidad, desarrollen en ellos el amor y la afición por la música, por los deportes, como complemento de una educación que no puede quedarse en los tiempos contemporáneos, simplemente una lección o un manual. Profesor, un poco para las personas que no sintonizan y que no tienen en su casa contacto directo con lo que significa un gasto en este momento respecto a útiles escolares. La periodista Carmen Sofía Alonso, del Nacional, publicó este fin de semana un trabajo de investigación respecto a este tema. Ella tituló su nota diciendo, los padres se endeudan y compran por parte los útiles escolares. Completar las listas de materiales escolares puede ameritar un desembolso de entre 15 y 20 mil bolívares, dependiendo del nivel académico y del plantel del alumno. Una de las personas que ella entrevista, la señora Gledis Mejías, es madre de un niño, vive en Carapita, en el oeste de Caracas, y limpiando casas gana aproximadamente 12 mil bolívares mensuales. Eso es un 1.6 salarios mínimos, porque recordamos que desde el 1 de julio está en 7.421 bolívares. Ella, con lo que gana mensualmente, no puede asumir el costo de una lista escolar. Estamos hablando de esta situación, un caso concreto, pero que se multiplica a muchísimos venezolanos. Sí, y adicionalmente, pues, en sitios particulares, los locales de la enseñanza son víctimas del vandalismo, de los delincuentes, roban las instalaciones, la luz se va. Es decir, es una penuria realmente esta situación, pero lo más importante es lo que señala tu colega periodista de el costo de lo que sería la dotación básica para el estudiante, el niño. Uno de nuestros amigos acá del canal hoy nos comentaba de que su niña va a entrar, de preescolar, va a entrar a la escuela, y ha tenido que hacer un gasto importante para él y su esposa, que los dos son profesionales, y realmente se resiente el presupuesto, hay que diferir otros gastos, hay que ajustar a la nueva realidad. Pero lo que le decíamos, que ese es el mejor gasto que él está haciendo, pues, por el futuro de su hija. Pero para la gente de menores recursos, que la situación es más difícil, allí deberían incidir las ONG, las empresas donde los trabajadores han logrado, en algunos casos, en sus contratos colectivos, ayudas para los útiles escolares, las diferentes instituciones religiosas, las parroquias, las sinagogas, los templos religiosos, que hacen colectas y desarrollan actividades como, por ejemplo, la de que cuando un niño sube en el escalafón escolar, los útiles que usó el año pasado, pues, los done a gente de menores recursos. No es que estemos estimulando la limosna, pero hay que buscar salida a una situación tan crítica como la actual, que sobre todo es terrible para la gente de menores ingresos. Y además, una situación tan difícil desde el punto de vista económico, puede traer como consecuencia o más distancia entre las personas de la misma sociedad o acercarnos. Quisiéramos más bien aportar a que la gente sea más solidaria con las personas que tiene a su alrededor, ayudar, no ver solamente la situación difícil que uno tiene, sino intentar ayudar un poco en la del otro para que el tejido social tampoco se resquebraja de una manera tan dura. Es difícil en tiempos de tan alta inflación y de crisis, en donde cada quien está es tratando de resolver su propio problema, pero hechos como los uniformes, los útiles que ya no usa una niña o un niño de una familia de clase media alta o de otra clase que puedan ser utilizados por gente de menores recursos. Igualmente, pues, que la orientación del gasto social del Estado, que es inmenso, pues, se defina y se oriente efectivamente hacia quien más lo necesite y no se quede en pura propaganda como es lo que uno con preocupación está observando. En estos días tuvimos una situación dramática. una joven profesional en la escuela de economía que veníamos apostando a que pudiera encargarse de una cátedra que hicimos un programa de investigación, de desarrollo con ella. En estos días nos dijo adiós porque sencillamente en una universidad de un país latinoamericano le ofrecieron un salario de 3 mil dólares. Eso no lo gana aquí ni la rectora en la UCB, ni el padre virtuoso en la católica. Es decir, la economía se mueve con incentivos. Y es dramático lo que está pasando en la educación, que los incentivos son totalmente negativos para que la gente busque otra actividad porque en la docencia, que es un apostolado que en otras partes es reconocido, en Japón, después del emperador, las personas más respetadas son los maestros. Aquí, bueno, el chiste, pues, de que es malando agarrar a un profesor. Ah, no, 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 bájate rápido de aquí porque no tenemos nada que quitarte. Pues, es decir, está tan deteriorado la vocación docente, pues, que hace que cada día caigamos más en una situación difícil de superar. Profesor, se nos acabó el tiempo, pero quería comentarle que este tema de los útiles escolares tiene dos semanas siendo, bueno, súper reseñado en todos los medios. La presión de los padres a través de las redes sociales ha sido inmensa. Y aunque no es un gran logro, pero, bueno, sí pudiese aligerar un poco la situación en torno a la distribución de estos útiles, SENCOEJ efectuó liquidaciones para útiles escolares esta semana, si no me equivoco, ayer. Entonces, bueno, un poco darle mensaje a las personas de que deben exigir un poco en las cosas que debe atender el Estado. Así es, y que, sobre todo, porque es terrible lo de los útiles y lo de los uniformes, pero más terrible, todavía más trágico, es la calidad de la educación. Es decir, por eso, cuando yo veo por allí que sale la comisión de precios, el Ministerio de Educación, que no se le puede subir la matrícula a los colegios, y decir, bueno, ¿y con qué van a pagar los profesores? ¿Qué tipo de maestro quieren? Porque, como decía aquel famoso gobernante, pues, si tú pagas con maní no puedes tener sino mono. Entonces, evidentemente que la función docente es la más importante y es la que debería ser mejor remunerada. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Recuerden poder contactarnos, arroba, isaiturrisaes, arroba, apaiva64, ambas cuentas en Twitter. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.